Siendo las 22 horas desde la ciudad de Medellín, damos inicio a esta producción televisiva, cuya noble misión es la de entretener a los que nos sintonizan en cualquier pantalla. Nuestro objetivo es hacer un recuento de lo que aconteció en el día, y a su vez, intentar sacarle una sonrisa así. Ja, ja, ja. Sean bienvenidos, señoras y señores, a ¿Qué ha pasado? Señoras y señores, bienvenidos a este, el programa más humilde de la televisión. E iniciamos con un fuerte aplauso del público, que nos acompaña en el Estudio 34 de Telemedellín. Bienvenidos, ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias, cada vez más gente. Uy, no, pero me gusta, me gusta esos ánimos caldeados acá, cuando empezamos este programa, cada vez más gente viene al Estudio 34 de Telemedellín a ver esta humilde causa audiovisual llamada ¿Qué ha pasado? Antes de llamar a nuestra invitada de la noche de hoy, la actriz Andrea Guzmán, ah bueno, también canta y también baila y también es mamá, y para pesar de muchos está casada, Andrea Guzmán va a estar con nosotros. Nosotros, antes de llamarla a ella, vamos a saludar al equipo de producción, compuesto el día de hoy por Mari Light, o perdón, o ya no está casada, no, si está casada, así bueno, Mari Luz, Tao, Danielito, Dieguito y Danilo. ¿Danilito? Gran Danilo, el gran Danilo. Saludamos a los compañeros del Máster y por supuesto a ti, amigo televidente, que nos estás viendo y nos acompañas. Y saludamos también a Chicho. Hola, ¿cómo está, señor? Muy bien. ¿Cómo va? Muy bien. ¿Cómo va todo, Chicho? Muy bien. Ay, gracias, gracias, Mari, muchas gracias. Hay uno que otro aplauso. Y me están poniendo pito esta vez, pito. Ah, sí, ¿sabes qué? Es que descubrí que el pito es para cuando interrumpimos al invitado, o cuando no lo dejamos hablar, entonces va a sonar un pito. Ah, bueno. Ok. Bien. Llamamos ya a nuestra invitada, llamamos a nuestra invitada. Es que, perdón, tengo que decirte que tu ciudad es muy bella. Muchas gracias. Es muy bella. Muchas gracias. Tu ciudad es muy bella. La gente también es muy bella. Bucaramanga es muy bella, la gente es muy bonita. La gente es muy bella. Muy queridos todos. Y lo que más me gusta de Bucaramanga es que los restaurantes sirven mucho. Uy, uy. O sea, ¿por qué? No sé por qué. No conocía, tenía unas referencias de unos restaurantes y conocí uno que no conocía. Y no es que sean caros, no, normal, pero sirven mucho. Le ven a uno cara de desahuciado, qué sé yo, o todos tienen, o el bumangués promedio tiene algún gen maternal muy marcado, sí, un instinto maternal y sirven mucho. Como abuelita, como cierto, lo ven a uno de pronto desnutrido y vea, ta, 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 montañas de comida. Vos me recomendaste una vez un restaurante cuyo nombre es muy raro, pero es muy rico, que se llama Mercagán. Ese restaurante sirve mucho, pero no me había referenciado uno que sirve mucho y no para, y lo conocí. Sí. El Tony. Ah, claro. Ese es un restaurante que cuando uno sale a rumbear, llega a ese restaurante a componerse, a reponerse de la fiesta. Dios bendito. Conocí el Tony, te mandaron saludos de él. Muchas gracias. Bueno, señoras y señores, recibamos con un fuerte aplauso a la actriz colombiana, Andrea Guzmán. Hola, ¿cómo estás? Bien o no, gracias por venir. ¿Cómo estás? Bienvenida, gracias por venir. No, gracias por invitarme, qué rico estar acá. ¿Qué hago? Toma asiento, sí, toma asiento en nuestro sofá escarlata. Tenemos una sección acá que se llama sal saludo, sí, o sea, te sal saludamos a ti, pero también enviamos sal saludos a personas, así que ve pensando a quién quieres sal saludar, aquí está la presentación. Ok. 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 Quiero saludar a toda la gente del teatrico porque son unas personas muy amables, muy divertidas, que además están trabajando muchísimo por la cultura y además ustedes pueden ver a Andrea Guzmán el 22, 23 y 24, o sea, jueves, viernes y sábado en el teatrico a las 8 de la noche. La pueden ver en acción, como les dije hace unos segundos, no solo actuando, también baila y también canta y se resiste a morir, lo cual está muy bien. Y también quiero saludar a Flor Ángela Agudelo porque la semana pasada nos envió un mensaje muy tarde felicitándonos por el programa que hicimos con Eduardo Silva Meluc y con Juan Carlos de la Cuesta, así que a Flor Ángela Agudelo, un fuerte abrazo de parte de la administración y la alta gerencia de que ha pasado. ¿Tienes el saludo para alguien? No, pues al saludar a todos los paisitas que vayan a acompañarme, al teatrico, jueves, viernes y sábado y a las paisitas también, por supuesto, pero un saludo para todos. Muy bien, yo quiero saludar a Luz Meri, no se me olvidó, Luz Meri me saludó en un aeropuerto y me dijo, los veo, los veo yo, te voy a saludar, a que no, a que sí Luz Meri, te estoy saludando, me acordé de tu nombre y te mando un abrazo y te prometí un pico de peña, peña por favor, mándale un pico a Luz Meri. Uy, pico muy sexy. Bueno, para conocer más de nuestra invitada de la noche de hoy, señoras y señores, aquí está la sección falso y verdadero. Ay, no, estoy pensando como susto, ¿qué es esto? Bueno, Andrea, falso o verdadero, ¿tienes una hermana que se llama Sandra? Verdadero. Verdadero, falso o verdadero, ¿ella es menor? Falso. Falso, muy bien. Falso o verdadero, ¿tienes dos hijas? Verdadero. Verdadero. Estoy confundida, verdadero, sí. Verdadero. Falso o verdadero, ¿debutaste en Padres e Hijos? Verdadero. Verdadero. Muy bien, falso o verdadero, lo primero que hiciste, digamos que en términos artísticos fue la danza. Falso. Falso, ¿qué fue? La actuación. La actuación, y la danza y el canto, ¿era qué, hobbies? Sí, siempre fueron como algo paralelo a la actuación, y ya con el tiempo, cuando ya era una actriz consagrada, empecé a fortalecerlos para incluirlos en mi trabajo como actriz. ¿Y hubo resistencia en tu casa cuando dijiste, mi vocación es la actuación? Nunca. Bien, apoyo total. Apoyo 100%, sí. ¿Y cuál fue, o sea, la primera clase, el primer taller de teatro, de actuación, fue en dónde? En la Academia Charlotte. En la Academia Charlotte empecé a estudiar actuación cuando tenía 13 años. ¿Y pasa que dicen, no, esta persona no tiene potencial, chao, o le camellan y le camellan hasta que pasa algo? Pues la verdad, yo entré con pie derecho porque a mí me dieron una beca para estudiar, entonces arranqué muy bien y a los seis meses estaba trabajando en televisión. ¿Y la beca fue por qué? ¿Por la prueba que presentaste para entrar allá? No, no, mi hermana, que es mayor, estudiaba también. Reitero. 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 Pues, por si las dudas, ella estudiaba en esa Academia y yo la acompañaba a algunas clases, me sentaba en un ringocito a ver las clases y el director de la Academia le dijo a mi mamá que me quería regalar una beca porque sentía que me gustaba y que de pronto tenía talento. Había potencial ahí. Y bueno, nada, me dio la beca, mi mamá me dio permiso, no sé por qué, porque las clases eran de noche, yo era una niña, estaba en el colegio, pero igual me imagino que la intuición de que el camino era ese, me dejó estudiar y ahí empezó mi carrera. Pero la persona que te vio y dedujo eso, pues también es un visionario, creo. Pues Jaime Botero, nada más y nada menos, mi papá de María Cecilia Botero, uno de los grandes maestros que ha tenido este país. Tremendo, eso es un halago muy grande. Sí, un halago muy grande, la verdad. Falso o verdadero, dentro de tus primeros trabajos estaba curadora o observadora de obras para mirar cuál servía y cuál no. Ah, no, no, falso, falso. Era un trabajo pero de estudiante. Ah, ok. O sea, tenía, en la academia donde estudiaba, tenía que verme varias obras de teatro de un festival de teatro y me consiguieron un trabajo vendiendo camisetas en los distintos teatros para poderme ver las obras gratis. O sea, y... Pero, pues, cambian la base de curadora. No, totalmente, vendiendo camisetas para verme las obras gratis. No, o experta en mercadeo, mercadeo teatral. Ah, bueno, pongamos el título que queramos, era para verme las obras gratis, ese era el final. Ven, mira, cuando una persona canta, pero por encima del canto tiene otra vocación, digamos que ese es un talento que tiende a ocultarse o da un poco de pena, pues, mostrarlo y decirle al mundo, es que yo también canto y lo hago bien. ¿Cómo fue ese momento en el que se destapó? No, da un poco de pena, la verdad, uno se siente inseguro porque es que cantar es una de las cosas, yo creo, que más complejas que hay. ¿Cómo empezó eso? A mí me llaman a hacer audición para un musical que se llama Chicago, que es un musical muy famoso en Broadway, en Inglaterra, y hacen la versión colombiana. Y estaban buscando el personaje principal, que se llama, uno de los personajes principales, que se llama Belma Kelly, y me llaman a hacer audición. Yo me voy muerta del susto, pero yo dije, no importa, es un reto, solo la audición, como el miedo de cantar. Hago la audición, canto la canción del show, y me dicen que soy yo. Y ahí dije, ay, ¿en qué me metí? Dios mío, ¿qué hago ahora? Y me puse a estudiar como loca, pero estudiar con la mejor profesora de técnica vocal que hay en Colombia, y estudié mucho para ese musical. Pero eso es buenísimo, porque te exige, ¿no? Claro. Te exige y la disciplina. O sea, sí da muchos nervios, obviamente, pero te encamina en una disciplina. Pero son las cosas que, por miedo, uno dice, uy, no, yo no canto, me muero el susto, o uno dice, bueno, me voy a enfrentar a este monstruo y voy a tratar de hacerlo lo mejor que pueda, obviamente, con las limitaciones que uno puede tener a no ser cantante profesional, pero creo que el camino fue, voy a enfrentarlo, me puse a estudiar, trabajé, 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 trabajé muchísimo, hice ese musical y me fue tan bien, me sentí tan cómoda, que dije, ay, yo sí canto. Parece que sí canto. Claro, uno duda mucho de uno, y dije, no, pues sí, entonces seguí explorando, explorando, y a partir de ahí no he parado de hacer musicales, no me he metido en el lado de voy a ser cantante, voy a hacer un disco, no, pero lo he usado en mí como actriz. Pero con seguridad has escrito algo por ahí, o compuesto algo, o no. Pues todas las canciones de esta obra son compuestas por mil letras, la música la hizo todo mi hermano que es músico, que es Felipe Guzmán, pero todas las letras son mías. Ah, no, pero el combo familiar estaba. Es que a eso iba, en esta obra es inédito, pues era inédito, ¿cuándo nació esta obra? ¿Cuánto te demoraste escribiéndola? Porque además de escribir los argumentos, había que escribir la letra de las canciones, hacer el montaje, montar la escenografía, hacer un montón de cosas, ¿cuánto tardaron? Pues el texto como tal, la idea empezó a nacer cuando yo vivía en Londres, en Inglaterra, y ahí pues tuve la oportunidad de ver muchos musicales y yo tenía ganas de hacer un mí personal, y empezó a crecerme dentro de mí como la idea de hacerlo, y empecé a tener como el argumento, y empecé a escribir y me demoré casi, escribía, esto no me gusta, uno duda mucho, porque es la primera vez también que escribía, uno duda siempre. Y miente siempre. Y miente siempre también. Entonces me demoré casi tres años, cuando tuve ya el texto terminado, lo empecé a mostrar como a la gente que me colaboró, que trabajó conmigo, que fueron muchas personas, primero pues obviamente mi esposo, que es el productor, que fue el que me ayudó básicamente a escribir todo, a organizar como las ideas y todo, después se la mostré al director que quería que dirigiera la obra, que se llama Víctor Quesada, muy asustada, sin saber si le iba a gustar o no, y me dijo, me encanta, hagámoslo, bueno, y empecé a escribir las canciones, mi hermano le dije, tengo esta idea, hazme la música, después Felipe Doteque es otro gran artista, me hizo todo el diseño, que toda la obra está basada en la fiesta mexicana, entonces toda la escenografía es con catrinas, con colores, y después también tengo bailarines, entonces se unió el coreógrafo. ¿Verdad? ¿Cuántos cambios tienes durante la obra, lo que estás presentando en el teatrico? Sí, durante esa obra de ropa tengo ocho cambios. ¿Ocho? Ocho cambios de ropa. Muy bien. Y de ánimo. Y de ánimo, pero mil, ahí tengo muchos más, y paso por todos los géneros musicales, paso por el pop, por el tango, por el bolero, por la salsa, hay como unas siete canciones más o menos. Y tu género, el consentido, por el que más te inclinas, debe haber uno, no me digas que todo, debe haber uno que es el que te llega al corazón. A mí me gusta mucho la salsa. La salsa. Sí, la salsa me gusta mucho. Entonces, sí, esa, y además la canción emblemática de la obra es la salsa. Muy bien. Entonces, sí, pero sí, ha sido un proceso muy lindo, la obra la estrenamos en el 2015, en Bogotá, llevo, esta es la quinta temporada que hago, llevamos más de 50 funciones, y obviamente como todas las obras, yo veo la primera función y veo lo que ha pasado ahora. Ha evolucionado muchísimo, yo ya con el público me la gozo mucho, porque ya creo una conexión muy especial con el público cuando estén en la canción. Pues veamos un fragmento de lo que la gente puede ver, entonces, este fin de semana, recuerden, 22, 23 y 24, en el Teatrico. Aquí está nuestra invitada, Andrea Guzmán, en acción. Chao, chao. Y me dice, mi amor, sal a comerte el mundo, que de comerte a ti me encargo yo. Mi muerta, mi muerta, dejo de vivir. Un aplauso para Andrea, por favor. Gracias. Muchas gracias. Mi muerta, dejo de vivir. Hablamos ahora de cuántos géneros, cuántos cambios de ropa, pero personajes es solo uno. Es un personaje que pasa por distintas etapas de la vida, entonces se van a encontrar con la adolescente, la mujer un poquito más madura, la loca, la que quiere sexo, la que quiere locura, la que quiere... Todo, todas las etapas de la mujer. Y la viata también me imagino, la juiciosa. Total, la juiciosa. ¿Y esa es Andrea o no? No, no, no. Obviamente hay cosas, cuando le escribí la obra, hay cosas en las que me inspiré de mi vida, pero es un personaje que no soy yo. Se llama Manuela y no tiene nada que ver lo que le pasa conmigo, por suerte, porque está muerta. Dicen que para ser actor hay que ser muy observador. Total. ¿Cuál es esa cualidad más marcada tuya como actriz, la observación o cuál? Sí, pero creo que la observación, aparte de lo que uno ve en los demás, creo que es la observación de uno mismo. Aprender a reconocer... Mirar para adentro. Sí, que es lo más difícil, aprender a reconocer dentro de uno cuáles son las emociones, por qué estados pasa uno, y esas mismas emociones internas, aprender a utilizarlas en función de otros personajes. Entonces, es una observación a los demás y una observación para uno. Y uno ve normalmente en entrevistas, Chicho, donde el actor dice, no, yo me demoré 17 años preparando este personaje hasta que lo logré. Muchos dicen que mucho tiempo investigando un personaje, pero ha pasado que el personaje que más te funciona salió en una semana. Pues mira que yo soy totalmente en contra de esa teoría de los actores que se demoran años y que en su vida personal viven el personaje para llegar a... Para mí, yo, obviamente, cada actor tiene su técnica y su manera de trabajar, pero yo solamente puedo crear un personaje cuando llego al lugar y tengo los ojos del actor, el vaso que voy a tomar, la ropa, el vestuario, ahí es donde para mí nace el personaje. El actor que yo más admiro funciona también así. Cuando llega ahí, se convierte y cuando dicen corte, ya se sale. Exacto, yo creo que ese es el verdadero trabajo, el poder tener la capacidad de entrar fácilmente y de salir. Obviamente, para llegar a eso, uno necesita estudiar, necesita práctica, necesita pasar también por la etapa de, creo, el personaje por meses y me voy, investigo. Y cuando tú tienes ya mucha experiencia y logras eso, puedes llegar a ese punto. Uno no llega a ese punto tan fácilmente. Hay que pasar por esas etapas y por todo ese proceso para uno poder crear el personaje en el momento en el que tienes todos los recursos. Hay una... Antes de que sigamos, es ¿cuántos ritmos tiene la obra? Es decir, hay de todo. Ahí te vemos bailando salsa, por allá te vemos cantando otra cosa, te vemos... Te claman de... O sea, también es... Aparte de los cambios de vestuario, de los cambios de personalidad, digámoslo así, también hay cambios de ritmos. Totalmente. Y suben y bajan mucho, o sea, hay muy picos. Es que lo que tiene esta obra, que a mí me gusta mucho, es que el público pasa por distintos estados de ánimo. Obviamente la idea es que es una comedia, se van a divertir y la mayoría del tiempo se ríen, pero también hay momentos de emoción, de mucho, donde la gente de verdad se conmueve. Hay momentos de... Hasta de llanto, diría yo. Entonces es muy bonito porque la gente pasa por varios estados de emoción, de ánimo. Chévere. Y lo más bonito de esto es que yo les voy a contar una historia. Obviamente yo no me voy a parar ahí a hacerlo reír, no más. No, esto es una historia. Ustedes van a entender qué le pasa a una mujer de principio a fin y van a decir, ah, a Manuela. Sí. Y bueno, todo esto con las canciones, el baile en la mitad para que haya más movimiento y más alegría, más colorido, los cambios de escenografía. Pero pasan por distintos estados de ánimo y lo que me pasa a mí, lo que me ha pasado con el público es que la mayoría de gente sale de la función con un mensaje. Sale como pensando, ay, uy, qué chévere, me pasó esto, sentí esto, hay que vivir, hay que disfrutar la vida, hay que ir a abrazar al marido, hay que ir a decirle a la mamá que la quiero. Es como también un homenaje a la vida es aquí y ahora y hay que pasarla bien hoy, ya. No sabemos mañana qué va a pasar. Pues decís en estos días en Instagram que no habías sufrido mucho, digamos, que habías tenido una vida bien y te referías a tu relación además. Y la obra es de muchos altibajos. ¿Cuál es el pedazo de la obra con el que vos más decís, bueno, este soy yo, acá estoy yo? No, quizás en todas, pero... O no se puede. O no se puede decir. No, claro, claro que se puede. Por ejemplo, hay una escena que es la escena de ella cuando está en el colegio y está totalmente inspirada en mi vida. ¿En tu época de colegio? En mi época de colegio. Yo estudié en un colegio de monjas y todo el uniforme era el color café, entonces yo odio el color café. La falda era hasta el tobillo, no te dejaban usar ni un arete, ni las moñitas tenían que ser café, esmalte menos, maquillaje. Maquillaje cero. Cero. Y había una coordinadora en la puerta mirando. Los zapatos tenían que estar impecables de color café, todo era café, el moño café, la maleta café, todo. Y te leías la falda. Sí. Y te ponían en una fila y el zapato, te revisaban hasta las orejas. Muy bien. Es como, ¿qué es esto? Entonces, este personaje de esta escena está basado totalmente en mi experiencia personal de ese momento donde uno se siente totalmente reprimido y entonces llega la adolescencia y uno tiene las hormonas alborotadas y quiere conocer un niño que lo bese y no hay hombres porque es que en el colegio no hay hombres, solo niñas. Entonces, es como estas ganas de salir a conocer el mundo. Entonces, eso pasa en esa escena. Esta niña que empieza a quitarse la falda y dice, no más, y estoy aburrida, y coge el maquillaje. O sea, ahí es una Andreita. Esa es Andreita. Es totalmente inspirada en mi experiencia personal. 15, 16 años. Más o menos. Muy bien. Bueno, vamos a nuestra siguiente sección. Esta es la que más nos gusta porque tiene que ver mucho con los magazines que vemos en la televisión nacional. Esto es La Pregunta de Siempre. La Pregunta de Siempre, así la es siempre. Ya sé cuál es. ¿Cuál? ¿Teatro, cine o televisión? Ah, pero esa está buena. Pero esa está muy buena. Esa está buena. Pero entonces empecemos con esa. Esa, esa. Empecemos con esa, sí. ¿Teatro, cine o televisión? ¿O clown? Bueno, teatro. Teatro. Hoy teatro. Hoy teatro. Hoy teatro con todas, no hay ninguna duda. Listo. Ahí viene otra pregunta de siempre. ¿Cuándo te picó el bichito del amor? ¿Cuándo me picó? Cuando no me ha picado el bichito del amor. Excelente. Eso es muy bueno. Eso. Qué bien. Y otra, otra pregunta de siempre. ¿Disfrutas más hacer el papel de buena o de mala? La que viene es mejor. No respondió. No, tengo de recontrabuena. Ah, qué bien. Excelente. Ahora esta. ¿Qué tiene Andrea de Manuela y Manuela de Andrea? La típica. Mira, tenemos la misma voz. Es cierto. Otra pregunta de siempre. Otra pregunta de siempre es, ¿en el teatro se siente más la actuación? ¿Es cierto o es falso eso? Es cierto. Es cierto. El contacto con el público hace que uno sienta la actuación más en las venas. Señoras y señores, esta fue nuestra sección La Pregunta de Siempre. Nosotros vamos a un corte y ya regresamos con Andrea Guzmán. Por favor, un aplauso para ella. Ya venimos. ¿Y sabes qué? Estás viendo ¿Qué ha pasado? Continuamos en ¿Qué ha pasado? Señoras y señores, el programa más humilde de la televisión. Estamos nominados a nada, pero este programa humilde tiene el orgullo y el honor de contar con buenísimos invitados. Por ejemplo, la invitada de hoy, Andrea Guzmán, que está presentando Ni Muerta Dejo de Vivir en el Teatrico, jueves 22, viernes 23 y sábado 24. ¿Qué pasó? No puedo parar de reír. Es que nominados a nada. El programa más humilde estamos nominados a nada. Me encanta. Estás nominados y has ganado premios. Exacto, has ganado premios, pero ¿después de cuántas nominaciones? O sea, estás nominada a la más nominada. Es eterno para ganarse un premio. Qué cosa tan verdad. No, pero ¿cuántas veces te nominaron? Me han nominado como unas cuatro veces y me he ganado dos. Ah, bien, pero bien. No ha estado tan mal. Estábamos hablando también con Andrea sobre sus experiencias laborales. Hablamos ahora de los actores que se meten en el personaje y duran dos meses antes de la producción y cuando se hacen de la producción duran otros dos meses. Y cuando terminan otros tres. Y yo quiero enviarle un saludo a un actor que llegó a un casting haciendo de ladrón y llegó con un arma y asustó a todo el mundo. No juzguen riesgo a la gente. ¿Quién fue? Un man, me va a decir. ¿Qué ha dicho? Les voy a decir mientras que vemos la invitación para ir al teatrico a ver Ni Muerta, Dejo de Vivir, de Andrea Guzmán. Aquí está. Y me dice, mi amor, sal a comerte el mundo, que de comerte a ti me encargo yo. Ni Muerta, Ni Muerta, Dejo de Vivir Ni Muerta, Ni Muerta, Dejo de Vivir Bueno, ahí está la invitación para que vayan al teatrico. Es escrita por ti la obra, ¿cierto? Escrita por mí. Cuando empezaste a escribir, ¿fue qué? Primero escribías de pronto sketch, algo corto, y eso fue un proceso evolutivo. Total. O empezaste una así, vamos a decir. Voy por mi obra. No, 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 total, es un proceso súper despacio. Y es más, las primeras cosas que escribí hoy en día no están en la obra. O sea, yo escribí, escribí, y ya cuando fui avanzando, la primera escena ya no me gustaba, entonces fuera, volví ahí la escribía, me demoré bastante, no fue tan fácil. Hay una época, esa época, tú ya en Londres, allá fuiste mamá además, y bueno, había muchas cosas en la cabeza. ¿Qué de lo que metiste ahí te dolió sacarlo de la obra? O sea, que decir, ay, no, pero yo sí podía decir, pero quizás por el momento ya no aplica. No, yo creo que en la obra está exactamente lo que quiero decir. Sí, lo que quiero decir está ahí, no, no hay filtro, no hay nada que yo diga, ay, ¿por qué no metí esto? No, yo metí lo que quería y estoy diciendo y contando lo que quería contar. Y al revés, hay algo que quisieran meter y decir, pero es que esto no da... Esta entrevista. Esta entrevista me encantaría, de verdad. Ay, muchas gracias. Buena idea. Te podemos prestar el sofá y todo, lo puedes poner allá. Hay una persona que se dedica a la actuación, al canto y al baile, se tiene que permear de muchísimas disciplinas y también de actuación y de baile y de canto de otras personas. Un concierto y una obra que te rayaron y que tú dijiste, uy, esto me cambió la vida. Aquí fue. Este grupo que conocí o esta película que me dio. Pues en Londres. O libro. Ah, es que es precisamente eso, es que en Londres es otra cosa. Pues cuando vi a Beyoncé por primera vez en un show en vivo, además por suerte estaba muy cerquita de ella. Y qué tremendo concierto. No, tremendo concierto. Y en la puesta en escena. La puesta en escena y ella y todo el espectáculo y todo lo que hay detrás es como, pues, es como un nivel demasiado alto y hace que uno quede como alucinando. Entonces creo que sí, ese concierto me impactó muchísimo y me dieron ganas de hacer cosas. Obviamente es un nivel muy alto, pero igual es como, bueno, hay que intentar hacer cosas. Hay que arriesgarse, no hay que tener miedo. A veces uno tiene muchos miedos y lo que tú dices, eso pues, el hecho de cantar y de bailar, obvio, hay miles de personas que lo hacen mejor y hay miles, pero yo hago lo mejor que yo puedo hacer y yo entrego lo mejor que yo puedo hacer y doy mi 100% en lo que yo puedo. y quitarse tantos miedos y dejar a un lado, pues, hay gente que lo critica a uno y hay gente que no le gusta. O sea, obviamente uno no es monedita de oro para gustarle a todo el mundo y hay gente que dirá, uy, como canta de feo. Y yo digo, pues, bueno, de malas, no me escuche, pero... Cambie de canal, vaya otra obra. Exacto, vaya otra obra, sálgase del teatro. No sé. Pero igual creo que por esos miedos de, ay, que dirá la gente o... y mucha gente duda. Por ejemplo, a mí me pasaba de chiquita que yo cantaba, siempre me ha gustado cantar y mi hermana mayor siempre me hacía el chistecito que se lo hacen a todo el mundo. Ay, va a ser llover, no cante, va a ser... y entonces a uno interiormente le va creando esa inseguridad. ¿Será que es que canto tan mal? ¿Será que hasta que uno no se quita esos miedos, esas pendejadas? Y nunca le boliaste pelo a tu hermana como... Obvio, no, y obviamente ya no lo hacía de mala, sino de hermanita chiquita, sí, exacto. Entonces, nada, quitarse como los miedos de lo que dice la gente y tratar de hacer las cosas que uno quiere hacer, hay que arriesgarse, hay que... y hay que luchar por los sueños. Yo me voy a volver... Buenas de cajón, pero es así. Yo me voy a volver un poco en la primera vez que te vi, no sé si fue la primera vez que te vi cantar y bailar y actuar en Te Busco. No te hablan todavía mucho de esa película, la película es muy bonita. Es muy bonita, es uno de mis proyectos favoritos, lo amo, lo adoro y además todos los 24 de diciembre pasan Te Busco, es increíble, en Señal Colombia no hay 24 de diciembre que no pasan Te Busco, entonces es una película que hice hace poquito. No, vení, pero te voy a decir, estás exactamente igual, exactamente igual. Ay, tan lindo. Pero hay una escena, la escena de Te Busco, la que te ven... Que se toma, que se toma. Sí, hay muchas escenas muy bonitas, hay una en las que te ven como algo inalcanzable... Que le van en una grúa. Sí, ¿cómo hicieron esa escena? Con una grúa. Con una grúa. Total, me montaron en una cosita y yo arriba cantaba, yo decía, o canto bien para que eso salga bien o me caigo. Tengo una duda, esto me acabó de surgir con esa pregunta que hizo Chicho y con lo que contaste. Pasa en una película que hiciste ya hace un tiempo y de pronto eso reactiva, pues no el bolsillo, porque no sé si te entran regalías, pero de pronto reactiva alguna historia amorosa, alguna persona que está totalmente enamorada de ti, ay, vete bien Señal Colombia y pasaba a saludar. Claro, pero mucho, mucho, me pasa mucho y sobre todo con esa película, increíble, pero... O sea que en diciembre tu esposa siempre es, ay, entró otra vez mensajito. No, pero con esa película sí me pasa que como que cada vez que sale como que los comentarios son, ay, me encanta, te busco, ay... No, no, pero ya... ¿A una persona en especial? Una persona en especial. No, 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 no tengo todavía, loco enamorado no tengo. ¿Y cuál es la actitud así de un hombre, cierto, que más te molesta? La actitud, los piropos vulgares no me gustan. El piropo vulgar. Sí, a mí me gustan los piropos, esa cosa de que es que la mujer no no podemos recibir piropos, yo no estoy de acuerdo, no, yo creo que es una cosa muy linda cuando los hombres te dicen que linda eres o mamacita o... Pero un piropo... Piropo inteligente y bonito. Sí, exacto, pero cuando te hacen... El... Sí, o el comentario malintencionado, inmediatamente sexual, de mala onda, eso me molesta 100%, he dicho. He dicho. ¿Tenés un piropo o una pregunta? No, pues ya, se me están acabando. No, tenía una vulgar, pero cambié la opinión. Es que no, 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 es que... Es que no, 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 es que... No, 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 mentira. Hacemos esta pregunta porque hace unos programas vino una invitada presentadora y nos dijo que la actitud que más le molestaba de los hombres era ser, es que esto es una palabra vulgar, pero te lo voy a describir acá. Y tenemos pito. Y yo no sé si, o sea, es una palabra que se usa mucho acá, pero yo no sé si en Bogotá o en otras ciudades la busco. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo miro. Esto es una C. Lástimas... ¿Qué? Ah, ¿eso qué es? ¿Sabes cuál es? No, la actitud lastimera. Ah. Como, ay, es que yo soy una buena persona, pero bueno, como ustedes. Ah, pero eso no es solo de los hombres, eso es del universo en general. Y esa actitud te molesta. Ay, pero me desespera, sí. Ah. Sí, y la gente negativa tampoco me gusta. La gente que todo el tiempo es... ¿Y cómo estás? Quejándose. Sí. ¿Y cómo estás? No, pues ahí. No, será bien. No, será bien para no preocuparte. Será bien. No, no, esa actitud, yo no puedo con eso. Es que tenemos una campaña justamente sobre esa actitud. Aquí está. A ver. Veámosla. Ah, perdón, la actuación. Aquí está. Vamos al concierto de los bajitos vallenatos. No, yo no puedo ir, pero si quieren yo salgo y les traigo un taxi para que ustedes vayan y yo me quedo aquí solo y triste y aburrido y me quedo pensando en lo bien que lo están pasando allá en el Considerto. Caca, lástima. Actitud quejumbrosa y lastimera que en algunas ocasiones tiene como intención conseguir aquello por lo cual se llora. Bueno, vaya pues si nos trae un taxi, pero rápido, vaya, vaya, rápido. Ya voy. La actitud caca, lástima lo convierte en un estorbo de su grupo o círculo social. En serio, pero si yo pensaba que así podía llegar a ser tenido en cuenta para algo. No, para nada, para absolutamente nada. Perdón por nacer, perdón por respirar, perdón por quitarle el oxígeno a los animales rastreros que sirven para más cosas que yo. Ser catástima no es una actitud chévere. Yo una vez tenía un conejito y lo abracé y lo ahogué y se murió y su cariño se me fue como el agua entre las manos. No, no, desde eso no quiero tener nada con nadie, pero... No sea caca, lástimas. Un consejo de vida por parte de El Penúltimo TV. Un consejo gratis, no como los coach que se lucran dando consejos. Un consejo gratis, no como los coach que se lucran dando consejos. Gracias, Isaac, por el discurso. Tu discurso, tu discurso. Quiero agradecer a mi esposa, a mis padres, a mis compañeros de producción, que sin ellos no podría hacer lo que... Ey, muchas gracias por el premio. ¡Y por fin! Te ganaste el premio, perro catalino. Que entregado nada más y nada menos que por una actriz de verdad. Que ustedes van a poder ver en el teatrico este jueves, viernes y sábado a las 8 de la noche. Y cuando salgan de ver a Andrea, con Di Muerta Dejó de Vivir, se sientan en el maromero, se toman algo y conversan, la ven salir, le piden una foto y es un buen parche. Es muy buen parche, muy, muy, muy buen parche. Hablando de parches, ¿cuáles son tus parches? Es decir, cuando vas a cine, ¿qué te gusta ver? ¿O si salís a escuchar música o salís con las hijas? O no salís. O no salís, exacto. ¿Cuáles son tus parches? Esa risita. Cuando voy a cine, voy a ver películas de dibujos animados. Claro, claro, ya sos mamá. Sí, ese es el plan de ir a cine. Voy mucho a teatro. Ah, ok. Eso sí, me encanta. Voy mucho a teatro. En cabaret en Bogotá, que están invitadísimos cuando estén en Bogotá. Ya los espero. Voy a bailar, salsa, me encanta. Reggaetón también me gusta. Los que no les gusta, pues lo siento, a mí me gusta el reggaetón. ¿Qué hago? Si niega el reggaetón, niega la mamá. Ah, ¿cierto? Sí, total. Pero yo lo niego. No, no me tiras. Pues hay de todo como todo. Hay salsas pésimas. Yo niego el reggaetón. Y hay reggaetón buen, reggaetón malo. Pero el trap no, sí me dio un par de traps. No, hay unos reggaetoncitos campeones por ahí. Eso, muy bien. Y no, bueno, bailar, ir a comer rico. Sí. No, yo sí salgo, me encanta. Una obra de teatro colombiana que te haya marcado y que digas esa es. Labio del liebre. Ah, y la de Fabio Rubiano. De Fabio Rubiano. Bueno, pero así una de las mejores cosas que he visto y además que habla sobre nuestra situación en Colombia de una manera que te hace literalmente morirte de la risa y desbaratarte del dolor. Entonces es una obra genial y ahorita están en temporada. En Bogotá. En Bogotá acaban de abrir teatro, el Teatro Petra. En Petra. Y están en temporada ya y pues los que puedan ir, vayan, de verdad, es una cosa preciosa que vale la pena ver. Y, ah, bueno, ibas a hacer una pregunta, Diego, Andrés. No, no, vamos a mirar algo, pero antes la pregunta de Andrés Mauricio María Rodríguez. Que era, iba, iba, se iba por el mismo lado de, hay un complot dos. Ah, sí. Ah. Y en la escena hay un complot dos. Estoy en un complot dos y vengo para Medellín. Ahorita termino temporada acá y en dos semanas estoy otra vez acá en Medellín. Estoy feliz porque me encanta Medellín. Sí, sí, te amañas. Te amañas acá. Pero voy a estar con ahí un complot dos, el 13 y 14 de abril. Vamos a estar también acá en la Universidad de Medellín. Yo me la voy a repetir, ya me la vi. Buenísima, ¿no? También es espectacular. Bueno, vamos a ver uno de los regalos que son los mejores regalos que le pueden dar a un papá, ¿cierto? Aquí está. Mi cosita. Es lo más bello que me han dado en la vida, ese regalo. ¿Qué fue lo que pasó con ese regalo? Que casi estaba como refundido y pensaste... No, es que yo cumplí años y pasaron dos meses y un día estoy recogiendo papeles en el estudio y voy a botar este papel porque estaba rayado, ¿vieron? Estaba como roto, rayado y estoy... Y yo no sé las cosas de la vida, me dio por leerlo cuando veo la carta más bella que me han escrito. ¿Qué nota es? Y yo, ¿qué es eso? Mi hija nunca me lo entregó, no sé por qué. O sea, lo escribió y lo rayó y seguramente quería pasarlo y no lo pasó. Y dice, bueno, no sé, tiene nueve años, entonces como que lo dejo ahí. Y yo veo eso y de verdad digo, casi voto lo más bello. O sea, divina, divina. ¿Cuándo cumples años? ¿Yo? El 22 de octubre. 22 de octubre. Bueno, vamos a jugar algo a continuación. Ay, Dios, no me dan un pánico. ¿Pero por qué? No sé, porque es que siempre siento que me van a sorprender. No, no. Mira, hay una revista que se llama La Vanity Fair que publica, entre otras cosas, un cuestionario. Un cuestionario que se lo hacen a grandes personalidades. Entonces vamos a hacer ese cuestionario contigo, ¿te parece? Bueno. Ahí está. Yo había guardado un tinto desde que empezamos y eso ya está como granizado. Voy a sentarme al lado tuyo para que no estés asustada. Para que me soples las respuestas. No, es súper bueno. Ah, bueno. Es más, vamos a hacer varias y una la respondemos los tres. Después, ¿para qué? Ay, bueno. Si es que esas preguntas así que lo ponen a pensar en tres segundos. No, no, no. O si te ves en aprietos, entonces dices, bueno, respondan ustedes también. Ay, bueno, me encanta. Entonces, eh... Responde tú. No, mentira. Dale, dale, dale. Del 1 al 39, un número, Andrea María. 11. 11. Ah. ¿Qué es lo que menos le gusta de su aspecto? ¿De mi aspecto? Sí. De lo físico. No, no. Esa es la actitud. A mí me gusta cada cosita que tengo en mi cuerpito. ¿Y potencializas el defecto? ¿Si hay defecto? Eh... ¿O no te importa? ¿O no le prestas atención? No, no me importa. Pues obvio, tengo miles de defectos, pero para mí los defectos también tienen su encanto. Es que la celulitis que tengo, ya antes la sufría, ya me gusta. O sea... ¿Cuál es el defecto más encantador? No el tuyo, sino el defecto en general más encantador. Una sonrisa chueca, pero buena. Eso no hay nada. Mi esposo, por ejemplo, se ríe y la boquita le queda como torcida. Me parece lo más lindo que él tiene. Y él siempre se ríe y me dice mi parálisis, le dice. Porque él se ríe y le queda como la boquita así. Y me parece divino. El problema es cuando hay, por ejemplo, una pelea y él saca el arma... Y se ríe. Y se ríe y tú sigues ahí como... No, pues no, no, estamos peleando. No, jamás para eso. Otra pregunta del 1 al 39, que no sea la 11, señorita Andrea. 7. Esto está bueno. ¿Cuál es su mayor extravagancia? Mi mayor extravagancia. Extravagancia. Defíneme extravagancia. Extravagancia, algo que se salga de lo normal. De tus parámetros además. Comparado también con los demás. Ah, no. No, es algo muy sencillito. A mí me gusta hacer la tina, llenarla de diamantes. Y me echo un líquido de oro puro que tengo para hidratar la piel. Y tengo cuatro personas que me abanican. No, pero es algo sencillo. Sea suave. Sea suave. Y barato sobre todo. Económico. Y lo práctico también. Porque es donde guarda los diamantes. Bueno, otra pregunta. Que no sea ni la 11. La 5. Ni la 7. ¿Cuál es el rasgo que más le desagrada de sí mismo? No necesariamente físicamente. Exactamente, ok. Bueno, que soy a veces medio rayada con mis estados de ánimo. Y tengo días en los que estoy súper, súper feliz y súper positiva, que son casi todos. Pero tengo otros que soy muy parecida al persona. Sí, no puedo evitarlo. Sí, no puedo evitarlo. A veces a todos nos pasa. Hay días que uno dice que no se halla y que cree que no. Esos días los odio, los detesto. Pero digamos que cuando una persona normalmente vive tan alegre, pues debe tener otros días para compensar. Sí, total. Así es como la naturaleza. Pero claro, cuando uno está tan contento y llegan esos días, me dan durísimo porque me cuesta como salir de ahí. Pero sí, eso no me gusta. Muy bien. Y una última pregunta es que los tres. Todos, lo vamos a responder todos. Un número, el 1 al 39. Y respondemos todos. ¿Cuál es la cualidad que más le gusta de un hombre? El buen sentido del humor. El buen sentido del humor. Chicho, de un hombre. De una mujer la cual... No, de un hombre. De un hombre, no cambia la pregunta. La cualidad que más me gusta de un hombre. Ay, los ojos. La honestidad. La honestidad. Yo ya le había respondido, pero cuando salí, pensé que la mejor cualidad que puede tener un hombre, o la que más me gusta de un hombre, es que acepte que tiene un lado femenino. Y viceversa, la de la mujer, que tenga un lado masculino. Sí, tengo otra. Sí, que sea una persona justa. Es cada vez más difícil encontrar una persona justa. No, nos vamos a poner a llorar aquí todos. ¿Hacemos una última o ya vamos al corte? No, otra, otra. Me gustó, me gustó, me gustó. ¿Cuál es otra? El número... 14. Muy bien. Uy, ¿cuál es su gran pesar? No, ahí sí nos ponemos a llorar. Sí, entonces vamos a un corte mejor. Vamos a un corte. Señoras y señores. Saludemos a la gente que está en el tour. Hola, mujeres. Hola, hola. Vamos a un corte y ya regresamos, señoras y señores, con Andrea Guzmán. Un aplauso para ella. Ya venimos. Mira, están todas las preguntas. Un libro que compre... Estás viendo... ¿Qué ha pasado? Señoras y señores, esto es ¿Qué ha pasado? El programa ganador del premio Perro Catalino, entregado nada más y nada menos que por Andrea Guzmán. Andrea Guzmán, escritora e intérprete, actriz de la obra Ni Muerta Dejo de Vivir, que ustedes pueden ver este jueves, viernes y sábado en el Teatrico. Aquí tenemos la imagen oficial de esta obra. Y Andrea, ¿qué es lo que más te gusta del camerino? ¿Te gusta ese momento del camerino, el momento previo a salir? Me encanta. Los espejos con los bombillos, lo que te dejan, los seguidores o la gente del teatro, ¿eso te gusta? Me encanta. Ayer, por ejemplo, ¿qué era la primera función? Bueno... La semana pasada, sí. Ayer. Esta semana, sí. Cuando fue la primera función. Dale, dale, dale. ¿O quieres volver a empezar? Podemos repetir el bloque si quieres, lo podemos repetir. No, 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 no. Madre, usted manda. No, 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 está bien. Madre. La semana pasada, hagamos de cuenta. Eso, sí, sí, sí. Control-Z. Que fue la primera función. Me dejaron una nota de bienvenida con chocolate. Es una delicia porque uno se siente súper atendido. Ayer... Control-Z. Dale, dale, dale. Dale, eso ya. Ay, perdón. Dale, dale, dale. No se dieron cuenta. Bueno, es decir, ayer que estaba ensayando, eso, ayer que estaba ensayando. Ayer que volví. A mí me entró la tablita de queso y ayer que nadie me controla. ¿En serio? Dale, mejor, mejor. Dale, dale. Las papitas, la tablita de queso. Ah, tablita de queso. ¿A ustedes no? Ay, mi amor. ¿Tú qué pides? ¿Tú qué pides así en el camerino? No, yo nunca pido nada. Yo soy a mí lo que me... Me llevaron tablita de queso deliciosa. Y no, ese momento del camerino a mí me encanta. A mí me gusta maquillarme yo misma. Peinarme, es para mí como un ritual para entrar en concentración. Me gusta agradecer siempre antes de la función, siempre. Yo no puedo salir al escenario sin tomarme las manos con mi equipo y dar las gracias porque para mí cada función, así el teatro esté repleto, así hayan diez personas. Esas personas que fueron, se tomaron la molestia de pagar la boleta y de irse merecen el mejor espectáculo que yo pueda dar en la vida. Entonces, eso siempre se lo recuerdo a todos mis compañeros y a todos mis actores siempre. Esto que vamos a hacer tiene que ser lo mejor porque esa gente que está ahí vino a vernos y se merece que le demos lo mejor que podamos. Entonces, siempre agradecer antes de salir al escenario. Tú tienes ese momento de agradecimiento. Hay otras personas que sabemos que se ponen unos audífonos y oyen música duro. Otros rezan. Pero a otros les molesta, por ejemplo, que los llamen antes de salir. Tú, así, ¿qué te saca de quicio antes de? Sí. Que te digan, ay, no vino gente o hay mucha gente o no sé qué. No, que, ay, que fulanito la quiere saludar, alguien que de pronto yo no conozco y voy a salir ya al escenario. No, ahorita no, o sea, porque me salude cuando se acabe. Estoy concentrada en eso. Sí, sí, ese tipo de, como que ya antes de empezar el show es un momento para estar 100% con la concentración ahí y que nada, a mí sí no me gusta que nada me distraiga. Si me van a hacer una entrevista o alguna nota, tiene que ser antes. El tiempo es suficiente para que yo ya no piense nada más. Exacto, ¿y cuánto tiempo dura ese ritual, el previo a la hora? Cinco horas. ¿Pueden ser tres? No, 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 yo creo que, digamos que yo necesito la media hora antes que nada más este... O sea, ayer llegaste media hora. No, obviamente yo siempre llego al teatro dos horas antes y me maquillo y todo, pero digo media hora, mientras me maquillo alguien puede venir a hacerme una nota o mientras yo estoy maquillándome una entrevista, o sea, todo eso está bien, pero media hora antes ya cero entrevistas, cero saludos, cero no. Yo necesito mi concentración 100% para meterme en el rollo que voy a hacer. Bueno, actualmente estamos luchando y estamos hablando mucho sobre tumbar y eliminar las diferencias, lo que nos separan de los demás. Estamos tratando de alejarnos, de decir que somos diferentes. Y para reiterar más y subrayar sobre este tema, encontré este video de una revista que también es digital, es digital y es física que se llama Yorokobu, es una revista española que tiene un canal de YouTube muy divertido, en el cual encontré los tips para identificar el fascismo de Humberto Eco. Aquí está. ¡Guau! ¡Gracias! 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 ¡Guau! Es interesante, qué bueno. En la actuación se ve mucho la discriminación en Colombia. Sí, sí. Sí, sí. ¿Aún? Sí, yo creo que sí, en todos los medios, por más que se trate de disimular, pero siempre hay discriminación. Creo que nos falta mucho, mucho en todos los ámbitos para tratar a todos por igual y no discriminar. A mí me pareció bastante particular una campaña que se estrenó este año de una entidad bancaria, entonces ellos dijeron, no, pues vamos a hacer esta campaña en torno a la inclusión, entonces ellos dijeron, no, pues pareja blanca adopta niño negro y aquí somos súper incluyentes y porque no pareja negra adopta niño blanco, me pareció muy raro, creo que reiteraron aún más en el racismo haciendo esa imagen. Viste, ayer vi una nota de unas gemelas que una es blanca y una es negra, es como la señal más grande de, ey, o sea, ya, no más, realmente en el mismo útero crecen dos seres iguales, o sea, una de color negro y una de color blanco, pero es lo mismo, entonces yo creo que ya es hora, no más, creo que todavía nos falta, pero ya tenemos que empezar a... Sí, lo bueno es que ya, digamos, es mucho más evidente, es mucho más evidente. En el Instagram de Andrea hay varios momentos, es muy divertido, tu Instagram es divertido, ¿te han dicho eso alguna vez? Sí, sí, sí. Ah, bueno, es muy divertido, las historias son divertidas, pero hay, voy a volver a hablar de la foto, la foto con tu esposo, que como que mantiene muy bien blindada la relación en lo profesional, y me di cuenta muy tarde, o sea, ya, que también tiene que ver con el negocio y que además es tu productor, es decir, trabaja con vos, te acompaña a las obras, está siempre pendiente. Sí, 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 la verdad es que mi esposo, mi esposo no es actor, ni, él tiene una agencia digital y todo. Pero tiene mucho que ver con todo el negocio, o sea, siempre al lado tuyo. Y yo le puedo pasar la hoja de vida, mostrarle mi trabajo, sí. Por favor, sí. Ah, bueno, no, entonces despidámonos y yo le voy a entregar aquí mis datos a Andrea para ver qué pasa. Pero por supuesto, no, mi esposo, además mi esposo tiene una página que se llama Soy Teatro, Soy Teatro, sí. Que habla sobre todo el teatro que está pasando en Colombia y entonces es muy bonito porque yo que amo el teatro, pues tener, él me pregunta y esto y cómo te pareció esta obra y hace críticas y entonces es muy bonito a alguien que está tan apasionado con el mundo del teatro en algo que yo quiero tanto. Si hace críticas no le muestres este programa. Por favor. Señoras y señores, recuerden en el teatrico, ni muerta dejo de vivir, 22, 23 y 24, o sea, jueves, viernes y sábado, para que vean a Andrea Guzmán, canciones de la vida y de la muerte, para que vean a una persona que se llama Manuela, pero que tiene rasgos de Andrea y de otras personas, otras mujeres, en fin, vayan al teatrico. Muchas gracias, queridos televidentes, por vernos y a nuestra invitada, un aplauso, un honor tenerte acá. Muchas gracias. Gracias por vernos. Chao. Muchas gracias por venir. Ay, chicos, que te ha visto tan felicitos. Ay, chicos, que te ha visto tan felicitos.